Más atrás, to' lo culo pa' atrás Conmigo vos te vas a escapar, mamá To' lo oscuro te vas a llevar Decirle a tus amigas que otro lado va Pero en realidad vení pa' acá De las 10 hasta las 6 Enrolame un filo y pido tiendo el B6 Vivo en play, cuando fuera la ley En lo oscuro haciéndola sin vueltas de Grey Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto va a shackear Si dicen que soy bandido, no le crea Vivo está allá al cielo Como la ventana de mi Mercedes Green No aguanto la gana, mami, trato ten Vamo' pa' la cama, aunque no nos ven No quiero más fotos, vamo' a hacer realidad Papi, ya fue suerte, mi control de calidad Bésaste la ropa y te dio la polidad Soy la original que te come la intimidad Y me gusta que me vea Cuando estamos prendiendo el flon Dentro de la habitación, me haciendo cosas feas Una serpiente maquina en puesta posición Desde que cuando bajo le gusta, lo asusta Será que se suacta, mamá Voy a castigarte por tu mala conducta Y salimos juntos, tenemos un par de meditas Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, me shackea Si dicen que soy bandido, no le crea Y yo estoy del cien Somos la ventana de mis meses, ven Aguanto la gana, mami, trato ten Vamo' pa' la cama, aunque no nos ven El fila somos activa, cae con las amigas Trae el porro en cantera El party simpantiva, esto es muy incentivo Yo la voy a castigar, partiendo la lámina Porque son las satirá Contigo, bandida Quiero una foto atrevida Pa' verla todos los días Y recordar cuando arriba estaba mojá Una foto en cuatro y otra en 4K Y la guardo yo, esa no va a llevar Vamos pa' mi cama, también me muestran Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami dice Toto, me saquea Si dicen que soy bandido, no le crea Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami dice Toto, me aquea Si dicen que soy bandido, no le crea Tírame una foto, que la subimos y que se enteren Toto, que de esa nave yo soy un piloto Y si tú no la quieras, dame un nomás, dos, dame un nomás Otra chiquitita me miro, yo la miré Nos fuimos en un vio, ella quiso, yo la dejé Llegamos a mi casa, la puse en uno más tres Ella sabe quién soy, es que ahora es que el rey Bandido Para mí yo tengo más que difícil Pero si tú quieres traerlo, le voy easy Te escucho ahorita, me dice Nicki Mami esta morrería, es una pinta Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami dice Toto, me aquea Si dicen que soy bandido, no le crea Tengo traje al cien, humo en la ventana de mi Mercedes Benz No aguanto la gana, mamita en tu hotel Vamo pa' la cama donde no nos ven Péjay music Gracias por ver el video.